Hola, mi nombre es Linda Rojas, soy 26 años, soy de Bogotá, Colombia, donde viví en Marisales hace unos 5 años. Estoy estudiando diseño visual, acabo de terminar mi semestre. Mis áreas favoritas de mi carrera son ilustración, diseño web y calligrafía, pero me gusta pintar ocasionalmente. Me considero como una persona responsable, creativa y ordenada. En mi tiempo libre, me gusta hacer actividades como jugar al soccer, ir a la piscina. Me gusta también la arte del barbershop. Es una profesión en la que me encuentro mejorando todos los días. Cuando es posible, me gusta compartir tiempo con mi familia cercana. Especialmente en las semanas, me gusta mucho cuando puedo compartir tiempo con ellos. Porque como mi familia, ellos son las personas más especiales para mí. En mi familia, ella es mi madre, él es mi padre, ellos son mis hermanos, y él es mi esposo. Ahora, vivo en Marisales con mi mamá. Quiero ser un álbum porque quiero mejorar mi proyecto de vida. Quiero mejorar mi nivel de inglés. Quiero tener una gran experiencia en mi país. Quiero aprender más sobre la educación. Quiero aprender más sobre la educación. Quiero aprender más sobre la cultura. Quiero aprender más sobre la educación. En cuanto a la educación, tengo experiencias con varios niños, especialmente con Juan Sebastián y Melanie. Juan Sebastián es ahora 8 años. Pero he estado cerca de él desde que se nacen. He carenció por él desde que era una bebé. Tenemos compartido muchas cosas y muchos momentos. por eso es por eso que estamos muy cerca. He ayudado a él con su trabajo y con sus actividades de clase en casa. Hemos compartido muchos momentos en nuestras vacaciones. Me gusta jugar juegos de board, juegos de video, y otras actividades como preparar comida rápida en casa. Melanie es 9 años, y estaba en su cuidado recientemente. He apoyado a ella con su trabajo y con sus clases virtuales. También tuvimos momentos recreacionales en los que hicimos actividades como sports outdoor y ir al parque. Nos gusta disfrutar el tiempo de hacer actividades outdoor, porque nos gusta romper la rutina un poco. Soy una persona muy responsable con mis compromisos. Soy paciente y puntual. Por eso creo que puedo hacer un trabajo excelente con ustedes, si quieren. Bueno, eso fue una parte de mi vida y mi cultura. Espero que también pueda conocer tu país y tu cultura. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!